muy buenas a todos seguimos aquí en el rey estamos en el dlc y en este vídeo vamos a aventurarnos en una mazmorra en este caso estamos aquí en las catacumbas de la grieta nevilosa vamos a enseñar en principio cómo llegamos hasta este punto vale desde el punto de guardado que encontramos aquí vale de esta cruz de altacenda una vez que habéis pasado el castillo o podéis haber cogido el atajo que os enseñó en un vídeo anterior tras el fuerte de la reprimenda de haber llegado a este sitio vale tenéis otro punto que se encuentra aquí que sale el tipano sombrío desde aquí podemos bajar o también lo podemos hacer directamente desde el frente del castillo vale que es por aquí justo cruzamos todo este camino cruzamos todo este pequeñito bosque que esto es una zona de cementerio y encontraremos estas catacumbas vale que sería voy a enseñar la entrada vale vamos a ver la entrada completa antes de enseñar la entrada completa vamos a hacer este truquillo vale vale a ver si hay algo aquí vale pues no no hay nada ya sabéis que a veces en estas cubitas suele haber cosas bueno vamos ahora sí a ver la entrada completa vale vamos a ver que es esta entrada de aquí os he mostrado como el llegar vale tenemos esta puerta y bueno estaríamos en esta zona vale muy bien pues vamos a explorar la mazmorra descubrir todos sus secretos y misterios que vamos a encontrar en ella vale bajamos y aquí bueno pues vamos a encontrarnos seguramente muy probable vale a nuestras amigas las gárgolas que si ya habéis jugado al juego original pues ya sabéis que son unas cachondas como este caso pues esta que tenéis saltando y haciendo saltimbanquis y que además son bastante bastante difíciles vale son bastante dificiletas vale bueno vamos a coger primero este objeto vale en las en estas catacumbas suele haber paredes secretas también suele haber como hemos visto colvalarias para mejorar la afinidad de los espíritus poder tener los espíritus a un nivel más alto y poder pues hacer más daño con ellos vale aquí vamos a encontrar evidentemente una primera trampa vale que habéis visto ahí ya la estáis viendo vale voy a llevar vale voy a llevar vale voy a llevar vale algún objeto que nos potencie como este vale vale vamos a correr para acá bueno de momento vamos a pasar a primera prueba hay visto que hay que correr hasta el punto ese y luego seguir vale ya que esta trampa volverá a caer y ahí tenemos una pista de que hay algo que podemos coger muy bien pues vamos a seguir ahí tenemos un mago que evidentemente pues lo suyo es matar la distancia y nos liberamos de él fácilmente vale ya deciros que estas mazmorras son complicadas y repleta de trampas por todos los lados vale aquí tenemos el pasaje de arriba vale y entiendo que tenemos que continuar por aquí abajo ahora voy a buscar alguna puerta secreta que podría saber por aquí porque a veces las hay porque a veces las hay muy bien pues ahora tenemos una bajadita vamos a ver que nos encontramos por aquí siempre hay que mirar porque a veces nos espera una cárgola y la mirad aquí tenemos una cárgola con un cañón literal cargola con cañón la madre que la trajo vale vamos a ver si bueno no se ha hecho bastante pupa estas son nuevas las cargolas con cañón son nuevas vale muy bien camino izquierda camino derecha objeto puede haber trampa siempre aquí ya tenemos una cárgola que nos está esperando aquí encima es cañón ojo vale ahí hay otra ya la veo vale vale tenemos flor fulguros amarilla y un manual de caballeros del dragón antiguo si vamos al inventario veremos que esto amplia el catálogo de creación de objetos vale muy bien pues ya hemos explorado esto vamos a seguir vale de momento vale vamos a buscar alguna otra secreta o algo de cuanto no la hay y ojo que tenemos otra trampa de pinchos aquí fijaros vale vamos a investigar a ver vale vale podemos subirnos estoy viendo un camino arriba vale vale aquí tenemos resina y fijaros que hemos entrado pues en otra zona vale en vez de por abajo pues por arriba vale importante esto porque estas veis aquí tenemos otro camino vale aquí hay un mago muy bien y aquí pasamos al puente donde estábamos antes vale donde nos enfrentamos al otro mago fijaros podemos bajar por ahí podemos ir por aquí desde el principio vale y tenemos otra subida por aquí y vamos a ver que nos encontramos aquí ojo aquí hay un boss de los difíciles vale vale ahí va lo tiró al revés 7 8 10 11 11 Vale, ahí lo hemos dado. Y este es el que nos entrega el martillo, pero ahora no nos tira nada, aquí no tira nada. Y veis que estamos en la zona que antes veíamos desde ahí, que hemos dicho que hay un truco ahí. Muy bien, pues fijaros, aquí hemos avanzado todo esto. Hacha del soldado de Memmer, y si aquí no hay ninguna, aquí hay una trampa, que es otro guerrero de estos. Vale, mientras que no haya más trampas, cojamos este objeto, y es una Colvalaria espectral grande, que esto nos va a permitir mejorar nuestras invocaciones al máximo de nivel. Muy bien, pues vamos a continuar, esto ya lo hemos explorado todo. Vale. Vale, ya hay que correr hacia abajo cuando esto suba, vale. Ahora vámonos aquí. Un poco daño desangrado. Y tenemos dos caminos, ojo, vale. Tenemos dos caminos, he cogido el del frente, pero hay otro más. Vale, esto nos llevaría a otra zona subterránea. Voy a hacer una cosa. Me voy a comer el estofado que me protege temporalmente, me da pompa. A ver dónde lo tengo. Vale. 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 Vale, aquí tenemos una escalera. como veis estas mazmorras son muy laberínticas pero como ya hemos jugado a las mazmorras del denrín me las completé todas pues más o menos me las puedo defender aquí vale vale estamos donde el principio muy bien pues ahora tengo que volver por la hay que bajar por la rampita de esa que había yo sigo buscando aquí es que no está mazmorras lo hay pero a veces no pero bueno por si acaso a veces hay paredes secretas yo sigo buscándola quien sabe a lo mejor encontramos alguna o no pero no está de más buscar vale vamos a ver ahora esto que se nos va a caer otra vez y corremos miramos que no me haya dejado nada vale no me ha dejado nada y ahora si vamos a bajar por la rampita esa vale a donde nos lleva vale vamos a mirar a ver que nos aporta esto a ver donde nos baja vale tenemos invocación o sea que se viene boss vale voy a saltar aquí por si hubiera algo vale no hay nada vamos a traer a nuestra palanca para abajo otra vez por si tuviéramos que subir y pinta que bueno que dentro de poquito aquí nos vamos a enfrentar a un boss un bocillo o algo o que este tiene como una cerbatana que nos genera sangrado veis y aquí tenemos otro vale me ha dado la arma de la gárgola cuidado esa que si me da que no me ha dado vale está diciendo que nos generan daño de sangrado todas vale me he curado bueno y la mazmorra sigue vale de momento sigue todavía mago al fondo uff esto tiene mucho más de lo que me esperaba yo esperaba que el boss iba a venir ya bueno y y Gol Valaria, que ni nada. Vale, la mazmorra sigue por lo que vemos. Hay una zona ahí, vamos a ver si podemos llegar por aquí. Vale, vamos a continuar por aquí entonces. Y ojo que tenemos un mago ahí. Ojo que voy a morir. Vale, vamos a ver. Vale, que ir avanzando hasta los puntos esos de guardado que hay ahí. Corremos. No, me caí. Me caí en una trampa, mierda. Vale, me caí en la trampa. Vale, vamos a ver. Vale, vamos a ver. Vale, hemos conseguido la electrocarga ahí. Vale, cuidado con estos bichos, vamos a pasar de ellos. Vale. Creo que por aquí había la escalera para subir, sí. Vale. Vale. Bueno, había que caerse para... Vale, pues el caerte aquí, fijaros, nos lleva al sitio donde antes no podíamos venir. Que hemos dicho, oye, hay un sitio ahí que no podemos venir. Pues fijaros, todo tiene su lógica, ¿no? Vale, pues nada. Pues otra vez a intentarlo. Hay que tener cuidado de no caernos, ¿vale? Vale. 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 Vamos a ver cómo hacemos para eliminar a estos. Vale, vamos a cargarnos a este mago. Vale. nos la ha liado bastante. Runa del señor de las sombras y aquí tiene que haber alguna otra gargoyita por aquí, ¿no? vale, 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 tranquilas, tranquilas, relajaros ¿Ves que las gárgolas estas son unas sinvergüenzas, tío? Ya prácticamente me he quedado sin magia, sin pociones, bueno, esto es una ruina vale bueno, pues muy bien, pues, jope, la hemos pasado fatal, eh, para llegar hasta aquí, vamos muy justos de vida ya esta mazmorra es difícil, más que en Elden Ring, son difíciles, eh vale, hay otro objeto ahí vale, ahora sí tenemos zona de boss, ¿no? vale, voy a saltar aquí o si hubiera algo bueno, no hay nada, vale, activamos la palanca y ahora sí tenemos boss vale, esto ya, aquí tenemos la estatua y, pues, la niebla del boss vale, esperemos que aquí no haya ningún controleo vale, y bueno, como no llevo muchas pociones ni nada, vamos a ayudarnos de nuestra amiguita vale, pues me han reventado tenemos un caballero de la muerte vale, 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 vale vale y nos entrega las hachas gemelas del caballero de la muerte vale y también el medallón de ambas Karmesid más 3 vale ahí está ¿qué hacen estos objetos? pues fijaros cuando vamos a equipamiento vale aquí tenemos esto que nos genera lentamente los puntos de salud pero si tenemos esto vale esto nos daría pues al máximo más todavía los puntos de salud vale nos potenciaría todavía más y la arma fijaros que es esta vamos a probarla vale esta la hemos encontrado también aquí la lengua bífida que es de las gargolitas me la he soltado también vale vamos a buscar la hacha vale me la he debido pasar tengo el escudo de Mesmer también vale me la he debido de pasar a ver donde está la hacha aquí están vale las hachas gemelas del caballero de la muerte vale que si la equipamos a dos manos vale vale vamos a equipar las dos manos veis pues llevamos las dos hachas y tienen este ataque bueno pues espero que os haya gustado este vídeo y nada me voy a volver aquí al punto este voy a probar por si hubiera alguna cosa más y nos vemos en un siguiente vídeo espero que os haya gustado vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!